Hola, ¿cómo están? Yo soy Marce Mott, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el unboxing, quisiera agradecer a quienes se han estado suscribiendo al canal, compartiendo, dejando su like, comentando en los videos. Ya pasamos los 100 suscriptores y eso me pone muy contenta. Muchas gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos a empezar el unboxing. Y bueno, ya llegó la tan esperada Mott, la tengo esperando desde mayo, pero yo supongo que por esta cuestión que estamos pasando, pues se retrasaron las preventas. Pero por fin ha llegado, ya la tengo en mis manitas y aquí está. Como lo había mencionado en el video pasado, estas cajas no me gustan tanto por el diseño que tienen. Trae ahí nuevamente el marco gris, el logo de Monsterverse, el nombre de la película y el nombre del personaje. En esta ocasión sí me gustó bastante la imagen que viene dentro de este marco gris. Se ve Mott bastante imponente en relación a unos helicópteros ahí. Y bueno, en los laterales es prácticamente lo mismo que vimos con anterioridad con el Godzilla en su versión atómica, que es el nombre de la película, una pequeña descripción, una imagen del personaje y el nombre del personaje. En el otro lateral viene nuevamente la imagen donde se muestra el nombre de la película, así como detalles sobre la figura, en cuanto a tamaño, articulaciones y el hecho de que tiene una base para el display. En la parte de atrás viene una imagen de la figurita, junto con estas tres imágenes que ya habíamos visto anteriormente, que es Rodin, Mottra y Godzilla. En la parte de adentro viene una imagen de cómo se vería Mottra en display, así como a través del suaje podemos ver un poco de la Mottra, se alcanza a ver ahí un poquitín. Voy a sacar la figurita para ponerla en su base y mostrárselas. A veces me emociono y llevo a abrir las figuras, o más bien las cajas de las figuras por la parte de arriba, se me olvida que las abro por la parte de abajo para no maltratar las cajas. Pero bueno, el cuchillo me ayuda bastante para apoyarme y que no se maltraten. Y bueno, aquí está Mottra, voy a cortar los plastiquitos para poder sacarla de aquí. Y bueno, pues aquí está Mottra, de arriba hacia abajo. Las alas tienen una textura muy detallada, tienen una textura muy detallada. Se ven como cualquier ala de mariposa o de polilla, obviamente. Y pues tiene unas divisiones muy bien marcadas en las alas, eso me agrada bastante. La transparencia que tienen las alas, la verdad es que me gusta también. Yo esperaba que trajeran cierto brillo, como en el caso de Godzilla. En la película incluso, no sé, es mi percepción, pero Mottra brilla más que Godzilla. Y en el caso de Godzilla Atómico de NECA, trae bastante brillo. La pintura tiene este viso metálico. Y en este caso yo esperaba lo mismo. No, si no mal recuerdo, en las imágenes de publicidad llegué a percibir cierto brillo. No sé si es mi idea, la verdad. No recuerdo muy bien, pero según yo sí tenían cierto brillo. Y en este caso, pues es mate, es totalmente mate. La pintura en las alitas. Me gusta la transparencia que tiene, pero le falta ese brillo. Las alas, bueno, se sienten delgadas, cual debe de ser. Pero en el caso de las articulaciones, si se sienten un poco, se siente un ala un poco suelta. Si se fijan, al momento de yo quererla poner en cierto diagonal, el ala, ahí está. Si la quiero poner como un poquito abierta, el ala se va hacia abajo. No se sostiene. Y en el caso de la parte de abajo de las alas, no sé si se va a alcanzar a ver, pero se enchuecaron. No sé si por la manera en la que venían aseguradas al empaque o simplemente es un error en la fabricación. Pero vienen chuecas. Ahí están. En cuestión de color, no tengo ninguna queja. La verdad es que el color me gusta. Tiene un degradado del azul oscuro a el azul claro. Pero en este caso es porque tiene cierta transparencia. Lo cual está bien. No me desagrada. Pero sí estoy un poco decepcionada de que no vengan con ese toque metálico. Como es el caso de Godzilla. La textura en el cuerpecito. La verdad es que está muy bien detallada. Tanto en las patitas, el cuerpecito. Otra cosa que me gusta es el detalle en los ojos. Espero que se alcance a ver ahí. Al ver el capullo en la parte de abajo, sí tiene esos visos como metálicos. Ahí está la parte del capullo. En la parte de abajo, la base, según recuerdo lo que vi. Porque no tengo la motra en su primer versión. Según recuerdo lo que vi. Es exactamente lo mismo en cuestión de la base. Excepto por la tonalidad azul que trae esta basecita. Y pues lo bueno, lo malo y lo feo de la figura. Lo bueno, la textura que tienen las alas. Yo creo que es lo que se lleva el 10 de 10 de esta figurita. La verdad es que la textura me gustó bastante. Lo malo. No tiene el brillo que yo hubiera deseado que tuviera en las alitas. Eso sería lo malo para mí. Y lo feo. Vienen chuecas las alas. No creí que fuera a tener algo feo esta figura. Pero si lo tiene y es el hecho de que en las alitas vienen chuecas. Y pues en calificación yo le voy a poner a esta bella motra un 6. La verdad es que me gusta la textura. Me gusta la idea de que tenga una base. Me gusta la transparencia. Pero esta chueca no tiene brillo. La verdad es que igual aunque no tuviera brillo. No habría tanto problema si no estuviera chueca. La verdad es que su calificación baja por el hecho de que está chuequita. Pobrecita. Es que no sé si se alcance a notar. Pero está chueca una alita. No sé si sea la idea. La verdad lo dudo. Dudo que esa sea la idea de que esté chuequita el ala. Pero pues no me agrada. No sé si para ustedes es importante que traiga brillo o no. Realmente para mí sí lo era. Ustedes déjenme en los comentarios si piensan que es importante. O si realmente no importa. Igual díganme si la piensan comprar. Si ya la compraron o si de plano no les llamó. No para nada la atención. Yo como quiera la hubiera comprado. Porque quiero completar todas las figuras de NECA de Godzilla. Pero la verdad es que no es mi favorita. Ahora veamos la caja. En la cajita viene aquí. Como se debe de ver en display supuestamente. Tiene ahí un reflejo como de luz. Que hace que la transparencia de las alitas resalte bastante. Entonces creo igual si pusiéramos una luz LED en el display. Pudiera ser que resaltara un poco más la figura. Pero creo que ese no es el caso cuando compras una figura. Instalar algo extra para que resalte. Pero bueno en este caso. Creo que la voy a poner en display. Junto a la otra motra que sacaron primero. Cuando la pueda adquirir. Yo pensaba ponerla junto a Godzilla. Para que se vieran ahí los dos en todo su esplendor. Pero creo que incluso no empatan en colores. Voy a traer a Godzilla. Vamos a ver. Aquí está Goji. Y ustedes juzguen. Bueno ya se le hizo para abajo la alita. Es que no se mantiene esta alita. La otra si no tiene problemas. Pero esa en específico no se mantiene donde debe. Y bueno aquí está Godzilla. No sé ustedes juzguen. Que piensan si empatan o no. Yo que la estoy viendo en persona. Se ve muy mate. Y los tonos son más oscuros. Creo que estos tonos. Quizá le hubieran ido mejor a Goji. Hubieran estado al revés. No lo sé. Ahí está. Ustedes juzgarán. Déjenme en los comentarios que es lo que piensan. Yo la verdad si estoy bastante decepcionada de esta motra. Incluso justo cuando le iba a poner la base. Al sentirlo suelta que está la figura. Pues quiero mostrárselos. Cómo se mueve en la base. No se siente tan segura dentro de la base. Entonces. Pues tampoco es el afán estarla moviendo. Pero sí se siente un poquito suelta. Pero eso es lo de menos. La verdad es que se sostiene en la base. El punto es el hecho de que. Vienen un poco desalineadas. Las alitas en la parte de abajo. Entonces. Pues bueno. Y esto fue. Mothra. The King of the Monsters. De 2019. En su versión 2. Por NECA. Estoy muy decepcionada. De esta motra. Si has llegado hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó dale like. Suscríbete. Y da click en la campanita. Para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Espero que tengas un día terriblemente genial. Nos vemos a la próxima. Chao. Mejor me voy a comprar otro Godzilla.